¡Hola! Bienvenidos a Sefana de Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En nuestra clase de hoy vamos a ver diferentes formas de saludar y de despedirse en inglés. ¿Estás listos? ¡Vamos! Saludar y despedirse en inglés. How to greet and say goodbye in English. Greetings. Formas de saludar. Seguro que ya estas las sabes. Hello y Hi, ambas significan hola. Aunque una vez, si te vas a presentar por primera vez de forma más formal, es recomendable utilizar Hello. Y si es un poquito más informal o si ya conoces a la persona, normalmente se utiliza Hi. ¿Ok? So, Hello. Hi. Excelente, muy bien. Dilo en voz alta para que te familiarices. Otra forma de saludar es diciendo los buenos días. Good morning. Good morning. Muy bien, repítelo conmigo. Good morning. Excelente. Good afternoon. Good afternoon. También puedes decir, por ejemplo, Hi, good afternoon. O Hello, good afternoon. ¿Vale? Good evening. Good evening. O good night. Ahora, como forma de saludar, como greeting, good evening, lo decimos por la noche. Pero en inglés, si te vas a dormir o si te vas a acostar, normalmente utilizamos Good night. ¿Ok? Excelente, muy bien. Now, ¿cómo preguntamos cómo estás? Hay diferentes formas. Por ejemplo, How are you? How are you? O How are you? ¿Vale? Se puede pronunciar en diferentes formas. La gente va a tener cada uno su... Su acento. ¿Vale? How are you? O How are you doing? How are you doing? ¿Ok? How are you? Es un estándar. How are you doing? Se puede decir que es un poquito más informal. ¿Vale? How are you doing? How is it going? ¿Cómo te va? How is it going? How is it going? Excelente. Fantastic. Well done. O, por ejemplo, ¿Qué hay de nuevo? ¿Vale? What's new? No. What's new? O, What's cooking? Pero esta es una frase más que se utiliza en Estados Unidos. What's cooking? En el inglés europeo no se utiliza esto porque what's cooking es literalmente traducido significa que se está cocinando, ¿vale? So, what's cooking and what's new es bastante informal. Puede ser más que todo entre colegas o amigos, ¿vale? Ok, tenemos otras formas de saludar, otras frases. I'm glad to see you. I'm glad to see you. O, nice to see you. Nice to see you. O, también, por ejemplo, si alguien acaba de llegar le decimos welcome, ¿no? Bienvenidos. Welcome. Welcome. Fantástico. Muy bien. O, what a pleasant surprise. What a pleasant surprise. ¿Va? Por ejemplo, que tienes una persona que no vas a mucho tiempo y te lo encuentras. Wow, what a pleasant surprise. What a pleasant surprise. Fantástico. Aunque esta, gramáticamente, sería incorrecto, pero se utiliza. Long time no see. Long time no see. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vamos, que ha pasado un montón de tiempo que no te veo. So, long time no see. Ok. Ahora vamos a ver algunos saludos y algunas respuestas. ¿Vale? Porque normalmente siempre aprendemos el típico, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Pero, claro, hay otras formas. Hay gente que lo puede responder de diferentes formas, ¿ok? O sea, aquí tenemos unos ejemplos. Ezra le dice, Ezra le dice a Lía. Hello, Lía. How are you? Y Lía replies o responde. Hi, Ezra. I'm fine. Thanks. And you and you? Y él puede responder ya según él se siente. So, repetimos. Hello, Lía. How are you? Hi, Ezra. I'm fine. Thanks. And you? Ok. ¿Ves? Se puede practicar. Y puedes practicar con las personas que tengas en casa, ¿sabes? Lo importante es que lo que aprendas no tengas miedo o vergüenza de ponerlo en práctica. ¿Vale? Fantastic. Otra forma de responder. How are you? Great. Thank you. Genial. Fantástico. Great. Thank you. How are you? Great. Thank you. Yo te pregunto. How are you? Y tú respondes. Muy bien. Great. Thank you. Good morning, Ezra. How are you? I'm very well. Thank you. Ok. Inténtalo decir. Muy bien. Good morning, Ezra. How are you? Fantastic. I'm very well. Thank you. Oh. Hi. Estás en el trabajo. Se puede utilizar en cualquier circunstancia, pero estoy intentando dar un visual. ¿Vale? Hi. How is it going? ¿Cómo va? ¿Te acuerdas? How is it going? Not too bad. Thanks. No va muy mal. Gracias. No. Not too bad. Vamos, que vas ahí echando, ¿no? Poco a poco, pero no está ni bien, pero tampoco está muy mal. O sea, que está ahí más o menos. Not too bad. Thanks. Excelente. O si no te encuentras nada bien, puede ser porque tengas algún malestar o no te encuentras bien por alguna institución, puedes decir not very well. No muy bien. Por ejemplo, how are you? Not very well. Not very well. ¿Vale? So, how are you? Not very well. Y ya la persona de ahí ya obviamente preguntará qué te pasa, ¿sabes? Pero eso poco a poco iremos agregando vocabulario, ¿verdad? Ok. Ahora, yo te pregunto, how are you, listener? El que estás escuchando, el que estás viendo, el que estás aquí, gracias. Gracias por tu apoyo. Thank you for your support. Now, yo te pregunto, how are you? How are you? Y puedes dejar tu respuesta en los comentarios. ¿Vale? Excelente. Now, ways to say goodbye. Ways to say goodbye. Ok. Tenemos el típico bye o goodbye o see you soon, see you soon o see you later, see you later o till the next time, hasta la próxima, till the next time, ok, o till the next time o till till the next class, ¿no? Hasta la próxima clase, por ejemplo. Till the next time o take care, cuídate, take care, take care, cuídate o have a nice day, have a nice day, que tengas un buen día, have a nice day o have a good weekend, entonces es un buen semana, have a good weekend, ok, so bye, goodbye, see you soon, excellent, como dices este, see you later, well done, till the next time, till the next time, take care, take care, take care, have a nice day, have a nice day, have a nice day, have a good weekend, excellent, fantastic. Now, otras formas de pedirse, ¿vale? Es muy común decir, oh, saluda a X persona de mi parte, ¿no? Por ejemplo, say hi to so-and-so, ¿no? Tu María, tu Pedro, tu X persona, ¿no? Say hi to tu esposa, tu marido de mi parte, ¿no? Say hi to... Si tienes que poner la información a la persona que le quieres mandar saludos. O algo más personal, ¿no? Algo más íntimo, persona más cercana, le podemos decir send my love, send my love to, ¿no? Como, mándale mis saludos o dale mi amor o, bueno, literal, ¿no? A esta persona, ¿no? Por ejemplo, mándale mi amor a la familia o send my love to the family, ¿ok? O I'm sorry, I'm sorry, but I have to go now. I'm sorry, but I have to go. Has surgido una situación en el momento que estás hablando con esa persona y te tienes que ir. I'm sorry, I have to go now. O I have to leave. Pero eso ya te lo escribiré en otro momento. I'm sorry, I have to go now. ¿Ok? I'm sorry, lo siento, but I have to go now. O sea, otra forma que se utiliza para el país es keep in touch. Keep in touch. No te pierdas, mantén el contacto. ¿Ves? Algo así. Keep in touch. ¿No? Por ejemplo aquí, oh, send my love to the family. Will do. Lo haré. Will do. ¿Ok? Estas son cosas que espero que puedas utilizar a partir de ahora, en tu día a día, para que empieces a calentar los motores y empieces a practicar lo que sepas en inglés. ¿Vale? So, send my love to the family. Will do. Excellent. ¿Ok? Más formas. It was nice seeing you. Estás hablando con una persona que a lo mejor no has visto en tiempo, por ejemplo, y te ha parecido agradable verle de nuevo, ¿no? Verle. It was nice. It was nice seeing you. It was nice seeing you. Oh, thank you. Gracias. Oh, it was nice talking to you. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Hey, excellent. Oh, it was nice seeing you. Oh, it was nice talking to you. Excellent. Now, intentelo. Well done. Fantastic. It was nice seeing you. Muy bien. Muy bien. Poco a poco iremos hablando de los tiempos, ¿eh? Por poco a poco. It was nice. Excellent. It was nice talking to you. Well done. Fantastic. Okay, so now let's put all of that into practice. Now, this might make you laugh because this is like a very unique dialogue. es un diálogo muy original porque vamos a utilizar casi todas las palabras que aprendimos tanto en forma de saludar, greetings o despedirse en este diálogo. O sea, que va a ser muy, muy gracioso, ¿vale? Okay, so tenemos a John y a Sarah. Okay, so let's do this. Tenemos John y Sarah. Okay, so John says, Hello, Sarah. Good morning. And Sarah repite o le responde, Hi, John. Good morning. How are you? John replies, I'm fine. Thank you. And you? And Sarah replies, I'm very well. Thank you. I'm glad to see you. And John le responde, What a pleasant surprise. And Sarah's like, Yeah, sí, yeah. Long time, no, sí. Mucho tiempo sin verte, ¿acordáis? What's new? ¿Qué hay de nuevo, no? What's new? And John le ha surgido una cosa, a lo mejor le han llamado y le dice, I'm sorry, but I have to leave. ¿Ves? Esa es otra forma. I have to leave or I have to go. Okay. Okay. And Sarah, Okay. Send my love to your family. Send my love to your family. John replies, Okay, thank you. See you later. And Sarah replies, Have a nice day. Y John le dice, Take care. And Sarah le dice, It was nice talking to you. And John, Have a good weekend. Have a good weekend. And Sarah, Keep in touch. And John dice, Bye. See you soon. And Sarah finaliza diciendo, Goodbye. Así que espero que os haya gustado este diálogo. Practicarlo, okay? Practice, practice. Como está escrito aquí, Speaking practice, ¿vale? Speaking practice. Busca una persona con que lo puedas practicar o simplemente hazlo tú mismo o misma. Repite las palabras y así te familiarizas al hablar. Y así cuando lo puedes reconocer también cuando la gente te habla y es más natural cuando lo vayas a hablar, ¿vale? O que practica. Porque si no practicamos, no nos sale de forma natural y nos vamos a olvidar. Es muy sencillo. Very simple. Okay. So, ¿te ha gustado esta clase? Did you enjoy this lesson? I hope you did. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado, por favor, tu apoyo es muy importante. Así que, por favor, dale un like, compártelo o déjame un comentario. Así más o menos sé, ¿vale? Este, en que te he ayudado y que más contenido puedo hacer para que sea útil para vosotros o vosotras. Excellent. Now, that is all for now. Así que es todo por ahora. pero mantente pendiente porque habrán muchos más videos. ¿Ok? Y si has pensado, y esos carácteres que han salido muy chulos, bueno, esto lo ha hecho Only Set A Part y puedes ver más de su hermoso trabajo en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube. su nombre es O-S-R O-O-S-R Only Set A Part. Así que una súper, súper, un súper grande gracias para Only Set A Part por haber creado este, esta arte para, para Sefanaya Cerveces. Así que, por favor, continúan apoyándome en mis otras redes sociales y gracias, gracias por estar aquí. Tu apoyo es muy importante. So, have a good day till the next time.